Hola muchachos, bienvenidos a mi canal nuevamente AlexNek Esta vez vamos a hablar sobre los personajes que yo podría considerar realmente importantes en tener en cuenta al momento de reclamar y abrir estas cajitas Pues por ejemplo tenemos solamente 4 opciones 1 de fluido, 1 de infernal y 2 de tipo viento Es muy importante saber cual es invertir Pues ya puedes escoger por personajes que no tienes Personajes que puedan mejorar sus resonancias O personajes que en si quieres, eres nuevo y quieres realmente desempeñar lo mejor posible O simplemente quieres rellenar contenido que no te tengas Se puede conseguir ciertamente personajes en la tienda igualmente Por ejemplo en la tienda de cubos podemos personas nuevas Van tener estos personajes, los hermanos Y son muy buenos personajes ya que te ayudan en turnos Atacas tu obra en lugar de una vez Por ejemplo en modo historia, en torre temporal Igualmente te ayudan demasiado Ya que son muy buenos estos dos juntos Pero aquí puedes conseguir esquirlas para maxiarlos No solamente eso, pero puedes conseguir a Fabrice Y es quien te gusta el personaje No solamente eso, pero igualmente aquí podríamos conseguir a estos personajes Y en general son muy buenos Enciendiendo a Daeron Que ese no es parte del contrato Sabes, realmente ignora a Daeron Y de momento Y Asuna pues no se puede reclamar igualmente Pero Sanders es muy bueno en PvP En tierras soladas En modo historia Y realmente en todos los contenidos Daria es más un soporte Que realmente lo puedes llevar en donde quieras Lu Ji, especialmente estupendo En Fafnir Y también podríamos conseguirlo en En ese nuevo evento de la Andamaría Por ejemplo No solamente eso, pero puedes conseguir estos personajes también A través de lo que viene siendo el melado ritualístico Y son personajes que puedes conseguir un par de Copias Por ejemplo, ya mencionamos a Lu Ji Como dije, es un buen personaje aquí Igualmente Li Wang Como digo, estos dos personajes Se sirven estupendamente En lo que viene siendo la Andamaría De momento Tenemos igualmente a Pep DJ Jozer Pestuado estupendamente Es recomendable Ya que hace buen daño Aquí igualmente se puede conseguir a Ada Y junto al Dragón Azul El Dragón Azul es muy bueno Ya que hace muy buen daño Y es recomendable En esta mente Pero bueno Ya viendo estos personajes Y también mencionando Que se puede conseguir a Meredith A través del chat Un personaje muy bueno Ahora tenemos En cuenta de los siguientes personajes Como dije Jin Man Es un personaje muy Muy recomendable Ya sea para conseguir su primera copia Para conseguir la sexta Resonancia Es muy buena Para tener en cuenta Ya que es un personaje Que hace daño en área Y hace un buen daño Hacen daño explosivo No solamente a eso Pero te ayuda a Hacer silencio Y si lo equipas con Lo que viene siendo tiranía Ahora la conviertes En un personaje de control Y eso realmente te ayuda En modo historia Y en torres Especialmente Como ya mencionamos Anteriormente Podríamos conseguir A estos dos personajes Pero ignorando esto Si es que Decides irte por Personajes que no puedes conseguir Fácilmente Pues Sinceramente Henjue Si no tienes un personaje Por ejemplo Legendario curador Ya sea Sari Klara Azmed Henjue Es realmente una buena opción En curadora Y Aida Te ayuda A A controlar Pero como dijimos Un personaje que ya se puede conseguir Así que Segunda opción Quizás Henjue Pero realmente vale la pena Realmente subir Las Resonancias A estos Tres personajes Honestamente Pero Desgraciadamente A que no se puede conseguir A Parmi Vamos a hablar Sobre un Reemplazo Como dijimos Aquí son dos Cajitas De tipo Viento Así que Vamos a tener Varias opciones Por ejemplo Tenemos a Luji Como ya dije Un buen personaje Una de las opciones Muy sustituibles A Parmi Es Longmian Anderamente Es el personaje Que usábamos Antes de Parmi Y realmente Compre un buen Trabajo En limpiar Torres Y Historia Ya que Es su buen Control Como dije Anteriormente Y por sencillamente No hay otros Personajes Que realmente Vale la pena Mencionar Más que Los que ya dijimos Luji Igual Los A los hermanos Gemelos Meredith Lin Wang Y evidentemente Si quieres tener A Lujan Pues podrías Conseguirlo Pero Ya es Tu propia opción Y por último Elemento Infierno Una opción Simplemente Esta Sanders Muy buena Pero Se puede Consiguir Ya Igualmente Lo que viene Siendo Es Eduardo Muy buena Opción Pues se puede Consiguir Así que Podemos Tener Estas Dos Opciones Chloe Un personaje En Contenido Todo Contenido En general Ya que Ella Hace Buen Daño Mientras Reciba Muchos Buffs Ella Hará Mucho Daño En general Y Pues si Quieres Un personaje Que te Ayude En Modo Historia En Torre Temporal Espacial Igualmente Pritzker Es Un personaje Que Va a Estar Contigo Va a Estar Siempre A Tu Lado Y Va a Perfear Un Buen Trabajo En Control Como Digo Si Quieres Hacer Un Equipo En Buen Control Tendremos A Pritzker Vamos A Tener De Tipo Viento Lo Que Viene Siendo A Domian Vamos A Tener Hermano Blanco Lo Que Viene Siendo En Tipo Ruido Tendremos A Jimman Y Hermano Rojo Ahí Son Cinco Personajes Que Simplemente Funcionan Estupendamente En Modo Historia En Modo Torre Espacial Igualmente Temporal Y Son Personajes Que Te Van A Carriar Incluso En El Modo Cubo Cubico Creo Se Lama Y Estas Son Mis Recomendaciones Para Personas Que Realmente Van Empezando El Juego O Igualmente Están Buscando Entener Resonancias En Personajes Que Son Muy Buenos En Contenido En General O Específico Y Bueno Y Específico Específico